Una madre asesinó a dos de sus hijos, hiere gravemente a su hija mayor y huye. Esta es la escalofriante historia de Kimberly Singler. En este video te cuento todos los detalles de este caso. Kimberly Singler, de 36 años, fue acusada de asesinar a sus dos hijos y de intentar asesinar a su hija mayor en Colorado Springs, Estados Unidos. Lo que comenzó con una denuncia de un juicio, terminó siendo un brutal caso de asesinato familiar. El 19 de diciembre de 2023, Singler llamó al 911 para informar que un intruso había atacado a su familia. La policía encontró los cuerpos de Eliana, de 9 años, y Aiden Wentz, de 7 años, ambos con hijas de asesinato. Su hija mayor, de 11 años, fue encontrada gravemente herida, pero sobrevivió. Inicialmente apoyó la versión de su madre, pero luego reveló que fue Singler quien habría cometido los casos. La investigación policial desestimó la versión del intruso. No había señales de entrada forzada y los niños estaban en sus camas cuando fueron atacados. La niña confesó que su madre le había dicho que Dios le ordenó hacerlo. El ataque fue premeditado. Singler dejó a sus hijos. Les pidió que bebieran leche con polvo y se cerraran los ojos. Eliana y Aiden. Luego los apuntó en el cuello y finalmente atacó a su hija mayor, quien suplicó por su vida. La madre culpó inicialmente a su ex marido, Kevin Wentz, con quien tenía una disputa por la custodia de los niños. Tres días antes del crimen, una decisión judicial le había otorgado más tiempo con los niños, lo que según las investigaciones provocó que Singler actuara. Tras el crimen, Singler huyó al Reino Unido, pero fue arrestada 11 días después en un hotel en Londres. Ahora enfrenta cargos de asesinato y el proceso de extradición está en marcha, aunque su defensa alega que la cadena perpetua en Estados Unidos violaría sus derechos humanos. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte para recibir más historias como esta.